Trump resultó ganador de las elecciones en los Estados Unidos tras confirmar su victoria en estados como Michigan, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Voy a luchar por ustedes, por sus familias, por su futuro. Todos los días voy a estar luchando por ustedes con cada aliento de mi cuerpo. No voy a descansar hasta que hayamos entregado una a Estados Unidos fuerte, próspera y segura. El total de votos sumados hasta el momento al candidato Donald Trump es de 295 votos electorales y 72 millones 42 mil 933 votos populares. Frente a 226 votos electorales de Kamala Harris y 67 millones 237 mil 502 votos populares. De su lado, Harris esperó hasta este miércoles para felicitar a su rival, primero mediante una llamada y luego mediante un discurso donde, con un llamamiento al optimismo, señaló que solo cuando se está suficientemente oscuro se pueden ver las estrellas. Yo sé que muchas personas sienten como que estamos entrando en una época oscura. Pero miren, en Estados Unidos, si es así, que nosotros llenemos ese cielo con la luz de una, de miles de millones de estrellas brillantes. Pero ante esta nueva realidad, ¿qué podría significar la victoria de Trump para los latinos que residen en los Estados Unidos, principalmente los dominicanos? América Latina está relegada en lo que son los aliados estratégicos de Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos está muy unida a su geopolítica. Y cuando cambian los presidentes, cambian los matices, pero Estados Unidos sigue siendo una superpotencia. De igual modo, según indica el politólogo Alfredo Cruz, este cambio de gobierno en los Estados Unidos representa medidas más estrictas para los inmigrantes. En su primera administración, allá en 2016-2020, fue muy frontal contra la inmigración indocumentada de Latinoamérica. Incluso esta campaña, el tema de los indocumentados, tuvo principalía. Por lo tanto, no nos hacemos muchas ilusiones. Entre los líderes que han llamado al electo presidente Donald Trump para felicitarlo, están el primer ministro húngaro, Víctor Orban, el presidente argentino, Javier Milley, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Georgia Meloni, el presidente de la República de Polonia, Andrés Duda, el presidente español, Pedro Sánchez, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, el primer ministro de Israel, Vejamín Netanyahu, entre otros. Para Telenoticias, Santiago Druyard.